¡Suscríbete! Una razón por la cual quiero entrar a la serie es porque quiero tener más contenido en mi canal ¿Sí? Quiero tener más contenido en mi canal Segundo, quiero conocer más amigos en SurveLogger, poder grabar con ellos Que eso me serviría mucho para conocer más gente Y hacer otros videos con ellos Y quisiera pedirte eso, ¿por qué? Porque recién estoy empezando mi canal Sí, recién Y quisiera tener un poco más de ayuda por ustedes Por eso sí soy bueno en mi canal Así de cierto, sí soy bueno Y quisiera decirte que quisiera entrar también para trolear a todos los perros que entren Ya que tengo unos buenos troleos para ellos Por ejemplo aquí en el mapa tengo unos troleos en los coles de Neve Voy a hacer un corte enseñándolo todo Con alguien Voy a trolear a mi primo Voy a trolear a mi primo en tuitas de estas En tuitas de estas estructuras que hice Así que súper troll También voy a hacer Sí, soy un súper troll Bueno, un buen monstruo También te voy a dejar otro corte Con la condición que tú también pusiste en el video En el primer video que subiste ¿Cuál era? Suscribirme a los dos canales que pediste Así que Espero que me integres a la serie Y nos veremos muy pronto ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Es que me está yendo un poco de lag Y ahora sí Bueno, vamos caminando Eh, perdonen chicos Porque me está dando un poco de lag Eh, Dave Por ahí adentro vamos Allá adentro está el cojo Por ahí adentro está el cojo Eh, Dave creo que No, no No ¿Qué es eso? No valió la primera trampa ¿Qué pasó? Esta trampa Tenía que abrirse O sea que me querías trollear Vamos, solo es un juego Lo demás es de verdad Te regalo Es Perdonan chicos Pero se me está yendo bastante lag Y no sé por qué Creo que se me suban los FPS Voy a hacer una configuración Creo Creo que se me subió algo O algo así No sé Voy a ver Ya no seas tú Ya no te voy a ir Espérense chicos Espérense Voy a hacer una cosa ¿Qué es eso? Vamos Baby no te voy a ir tan lejos Estoy buscando Listo, ya no voy a ir No, sí Esperen chicos Voy a hacer algo Y ya vengo Así que Espérenme un rato Hago un corte Y No sé Y Y Yo Y 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 Gracias. 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 A ver por alláslida, no tengo pan 분들. Sí. No sé por qué el manga se me está... Full lag. Joder, sí te veo a ti. No me pegarás. Wendy, compañero mío. Mentira, mentira. Vamos para acá. ¡Vamos! Me está yendo demasiado lag, David. Espete, voy a salir, me voy a salir, me voy a volver acá. No, no, no te vayas a... Bueno, estamos aquí de nuevo. Lo siento, pero me está yendo bastante lag. No sé por qué. Pero tengo demasiado, pero demasiado lag. No sé por qué. Tú, David, lo sabes. No, tampoco lo sé porque aquí no hay ni lag ni nada. Bueno, contra que a mí me está yendo mucho lag. No sé por qué. Vaya cosa. David, te tengo una casita para ti. Ven acá, donde mí. Voy, voy, voy. ¿Y cuál casa me dice? Lo que no antes viste. Lo que está cerca de él. Ah, veo, veo, veo. Lo siento si ven el video de mucho lag. Antes no se me laggeaba de nada, nada. Pero no es una trampa, ¿verdad? No, es una casa que te estoy regalando. Pero, ¿te digo algo? Sí. Cuando estaba creando la casa, planteé un brote de árbol y pensé que no se iba a crecer de una rápido. Y se creció el árbol, rapidísimo. Está dentro de la casa. Quítalo el árbol. Está dentro de la casa. A ver. Quítalo todo. ¿Todo? Sí, quítalo todo. ¿Todo? Bueno. Otra trampa, no. Joder. Me ha salido bien esto de troll. Ah, pero una trampa. Con mucho gusto, esa fue mi trampa. Ven acá, David. ¿Estás cerca conmigo? No te veo. Hasta TP, hasta TP. Ah, no, 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 no. Venga, no, no. Venga, no me ha salido. Ah, malditos FPS. Maldito lag. Joder. No sé por qué me está dando bastante lag. Vaya, Dios. Estoy grabando con Movise. Y me está yendo bastante lag. Ven acá. Aquí hay una cuadra. Ya, ya, ya no te lo trajo aquí. ¿Listo? ¿Ves? ¿Ves que hay una? Espérate, tengo que coger yo una pagoneta. Vaya lag. En serio. Listo, cogí la pagoneta. Bien. Por abajo está... Una mina... Cuando yo hice... ¡Ah, eso no fue las pagonetas! No, no, no. Vamos a ir con las pagonetas. Esas son más bacanas. Ven acá, David. Pero no seguro que no hay otra trampa. Las pagonetas van para abajo. No tienen que ir para... No, no puede ser ninguna trampa. ¿Estás poniendo pagonetas? No. Listo. Tú múntate acá, en esta parte. Donde dice Davey Gamer. Ahí. En esta parte. En esta parte. Tú te múntas en ese. Ese es mío. Es mi puesto. Uy. A ver. Espérate, se me fue la pagoneta. Ah, qué troll me iba a trollear otra vez, ¿verdad? Ya lo sé. ¡Ja, ja, ja! Te caíste al vacío. No había que me iba a trollear. Pues sí, compañero mío. Te he trolleado una vez más. Vaya troll que me he vuelto. A ver si es que también me puede hacer así como a ti. Trollear. Ven acá, Davey. Por aquí tengo... Por aquí encontré una de estas cosas. Encontré unas cuantas menas de diamante. No sé si quieras el diamante. No, no lo quiero. ¿En serio? No. El primero cabalo, tú. Ok, ok. Primero yo. Pero después tú todos. Bien. Porque yo no quiero diamante. Joder. ¡Pétantelo! Davey. ¿Te puedes poner en creativo un rato y coger un pico? Y después me lo das. Ya, 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 ya. Entonces, ven, coge... Coge... Coge de ahí. El creativo. Entonces... Ahí coges un pico. Ya, bueno, ya me estoy pasando a creativo. Listo. Ya vi que te has puesto en... No. Me lo he visto, pero igual... Ya estoy pensando que ya te he puesto en creativo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Entonces... Coge un pico de diamante... Y me lo das. Bien. Estoy cogiendo el pico. Listo, dámelo. Ya te lo veo en la mano. Ya, toma. Ahora, ¿cuánto es supervivencia? Ya, ya me lo voy a poner. Listo. A ver. Entonces... ¿Quieres? Voy a picar. A ver. Listo. ¿Viste que no hay nada? Toma. Toma el pico. A ver. A mí. Y si es que es otra troleada. Entonces... Tendrá que huir, ¿no? Joder. Me he caído en la trampa yo mismo también. No. No puede ser. ¿Por qué te corriste? Joder. ¿Qué bien? Te troleé. No me troleaste. Morí yo mismo en mi propia trampa. ¿Qué pila soy? Uy. Casi muero. Bueno, entonces Hasta aquí sería el video de las troleadas Que yo quería hacer con mi compañero Perdonen por el lag que me ha vuelto No sé por qué Pero me ha llegado Bastante lag Eso Te moriste en lava Bueno, por lo menos te moriste Así que perdonen por este lag Y nos veremos en otros videos Así que Así que te pido Por favor Un buen monstruo Que me unas a la serie Surbilol, que ya he visto unas pocas Troleadas mías, aunque se quedaron con un poco De lag, no sé por qué pasó esto Pero lo voy a arreglar Te lo prometo que lo voy a arreglar, pero Intégrame a Surbilol Te lo pido Y algo tienes que decir Eh, sí Que eres un verdadero troll Solo por todas las troleadas que te he hecho Y a la final me morí Yo mismo Y a la segunda no funcionaba Según La primera troleada te quería hacer Que era el piso El piso que 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 desaparecía Y aparecía en lava Bueno, entonces nos veremos En otros videos Así que Un buen monstruo No, no, no